La cadena se abastece abriendo la frontera sur. Es el pedido que hice esta mañana, que ingresen los alimentos desde la frontera sur. Así no necesitamos los alimentos que vienen desde la sierra y de esa manera podemos proteger la cadena alimenticia en la ciudad de Guayaquil. Ellos no nos quieren mandar alimentos, se los compramos a otros sin ninguna restricción, a otro país sin ninguna restricción, sin cobrarles absolutamente nada. Que ingresen todos los alimentos que quieran ingresar. Las manifestaciones son indeterminadas. ¿Por qué? Porque han logrado enviar a través de redes una serie de anuncios, muchos falsos, confundiendo a la ciudadanía. Por eso tenemos que estar custodiando las principales avenidas de la ciudad de Guayaquil que todas tienen seguridad para saber por dónde van a salir. Los sitios estratégicos de Guayaquil custodiados están la 25 de julio, la Perimetral, la Avenida de las Américas, la Vía Daule a la Altura de Peca, la Autopista Narcisa de Jesús, Terminal Terrestre Jaime Roldós, Mercado Las Exclusas, Caraguay, Mercado Central, Hospital Bicentenario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!